Tu ganso grita, suéltalo, tu ganso llora A ver, tío, la hija de la figa Lina Ok Ninguno de los, ni el Monkey King ni el Razor son tan buenos en contra de la Lina Porque es un héroe con mucho rango de ataque, entonces no puedes drenar daño No quedas en rango del Jingu Mastery De igual manera no es el mejor héroe de meta, Earth Spirit, Weaver, Monkey King También son buenos en team fight para lidiar en contra de Lina Sí, en los niveles bajos, metemos juego agresivo El rango de la torre va a poder aguantar Sammy V para meter el remate Probablemente termine que caiga en Sammy De igual manera, el First Lock, lo termina llevando el equipo de For Summers Le va a costar la vida a Sammy, no La primera con el Fairy Fire, se come un tanguito Y ahí la diferencia, Razor justo llegó a nivel 2 Y otra vez Sammy, cuidado, Rolling Boulder El Frostback que termina conectando, Michael va a caer a manos de Husky Y buena respuesta de la mano de Lara de Spirit Entonces de esta Crystal Maiden que ya es level 3 Y cuidado que la parte de Mid, Gunnar, puede soltar ahí un Dragon Slave Al menos, listo por ahora Michael Fairy Fire y adiós Se muere entonces Gunnar a manos del amigo Ángel Que ya justamente se había activado ese Jingu Mastery Más pareja está bien, pero al menos en el resto Estás ordenando tu juego agresivo, ¿no? Cuidado, recibe algo de castigo Enchantress, Anchores, Smash, le terminan removiendo del mapa Rapidísimo, Mandy, poco o nada puede hacer para responder 2 a 2 ¡Sammy, voy! ¡Ya vete, Sammy! Y al final se muere también Weaver Entonces... Uy, se murió Weaver en la parte, mira Aprovechó aquí Más que en sencillo el equipo de Four Summers Comienzan a rotar varios seres Michael llega a top Sammy también espera paciente No hay only life, no hay tanto miedo del Juggernaut A ver qué más viene La Maiden, cuidado El Ravage conecta Trapa 2 Monkey King El Gash conecta Gunnar, Life Stranger Ray Dragon Lake John Magnetic Kill Rolling Boulder también El Bowling Strike Angel termina cayendo Mientras tanto el Killing Strike También le pertenece Tomando la cabeza de la lina Pero Michael está el siguiente en la lista Y ya Garnard es el que quiere el kill ¡Sammy, voy! Asegurando el 2 por 1 en top Aprovechando bien Cuidado que Mariano en la parte de top Llega recién Uy, Mariano Te meten el Omniland La flecha La flecha La flecha Y Mariano creo que se muere Sí, acaba de llegar Mariano Y dice Uy, no me mataste abajo Acá arriba Sí te mata, hermano Sin meterle Steam Fight En lo que quiere Rolling Boulder Encontramos Gunnar, cuidado El Rango de la Tierra 8 Magnetic Grip Silencia Avanza el Tie Hunter Logra colocar el Gash Buscamos el Anchores Más alzalo por ahora Con el daño del Magnet Se resguarda el Rango de la Torre Porque hay un poco más de regeneración Pero no es suficiente Al final Michael mete el remate De medio que va a ser defendida Atinando a colocar un Gash Ocean Reparte castigo Coloca el Starrson Cuidado el Michiv Ineceando negar el daño Para darle cabeza Aquí también a la Crystal Maiden Que termina cayendo Ocean sigue trabajando En contra de Mandy Pero Mandy puede más Igual en él Ángel no termina atrapando Ocean Que queda despojado de saltos Así que no creo que de estas Se salven Rango de la Tierra 12 Otro más Para el equipo de Infamous Gaming Con el Healing War Cuidado Tumbran Tiene Ravash Ravash disponible Cuidado Uy, le va a costar caro Infamous se metió con todo Y le cuesta caro Posiblemente Ángel al final sobrevive Ocean sigue yendo Entonces sobre Este monito Pero Lina se encuentra Un golpe más Lo matan entonces Aquí el amigo Ángel ¡Ay, sobrevive! Ángel, Ángel, Ángel ¡No! ¡Se muere! Ángel se va a morir A manos de Godnar Al final ¡Es un double kill Para esta Lina! De buena manera Tiene buena visión Mira, cuidado Sammy Boy dice Yo avanzo Hay detección No hay nada de detección Recién ponés un Sentry Pero creo que es muy tarde Se va a morir Mariano También cancela Salmonito Wukong's command utilizado Se va a morir El Airfitter rápidamente Adiós Airfitter También lo quiere matar A Manny Que rápidamente Utiliza lo que viene a ser Timelapse Adiós Sammy Boy Sí Sammy Boy Y muere A manos de Ángel Mientras tanto Hubo vaiva por parte de Michael Y aquí se va a morir Es un dieback De Zero Spirit Al final fueron tres bajas Por parte de los chicos De Infamous Una baja por parte Por Summers Y hay que seguir peleando Husky con poco HP Intenta aguantar Godnar está aguantando Aquí también Lo que viene a ser Su laguna Blade Lo quieren matar aquí A Axel Cuidado Retrocede También está ahí Handler Utilizando la Blind Dagger Godnar es la víctima Adiós Tres por tres El intercambio Cuatro por tres Aquí E Infamous Saca esta partida Pero están muy disparos En el mapa Y encuentra a Brax Ralentizado Stoneado Rolling Ball El bonus strike Brax Puede colocar el Brax Aquí Va a perder Lo termina haciendo De la mano Y va a lograr sobrevivir A Miran Acaba de llegar a la línea Pero aún a salvo Tenemos Ángel El salto Con este el estar donde lleno Cuidado Termina aceptando Ya que me arropa Con la flecha Que no tiene disponible Nueve segundos de Kuldan Aunque logra escapar Pero es que Que ha rezagado Es el Razor Que muere a manos El resto del equipo De Summers Están muy cerca Del posto de Rocham Se retiran rápido Llega Mandy Ya lo viste Lo mandas a volar La combinación sobre Mandy Cuidado Bien ahí también Michael para frenar Esta línea Otro golpe más Llega también el monito Va a meter Wugos Coman Listo Ahora Wugos Coman Lo mata rápidamente También a Little Spirit Y sale con todo Wugos Coman Gunnar la siguiente víctima Adiós Dice Gunnar Cuidado que todavía Mantiene ahí Adiós Vamos a ver Reaparece entonces Esta línea Otro golpe más Y nada que hacer Lina Se muere Pero la flecha También de Ocean Para frenar A esta Enchantress Por ahí Dos por uno El intercambio Lo mandas a volar Al monito de nuevo Ocean Se va a morir A manos de Mandy Que sigue procediendo Con el Chukushi Avanza Weaver Se encuentra con Sammy Boy De nuevo otro golpe más Suelta es el Healing War Husky Ay, ay, ay El famoso Strike Ángel se mete con todo Hasta el rango de la Tier 3 Igual que Mandy Cuidado eh Timelapse utilizado Retrocede Weaver Ahora le toca El avance El equipo de Summers Si el Ravash Que termina agarrando El Dinelapse Igual manera Hacia atrás En contra del resto De los enemigos Termina cayendo Weaver Rápidamente Reafuera de la mano El Razor Plasma Avanzamos con el Wukoskoban Monkey King Llega a la fiesta Husky Termina cayendo El Mega Quien llega a manos De Angel Michael Con un Rolling Ball De valor Recapar No Ocean Lo encuentran Retirar Hay unos cuantos Golpes de Milana Suficientes Para asegurar El Killbound Les Strike El a día de medio Ponen Jaqueline Ha muerto Es un 3x2 El intercambio Ligeramente favorable Al equipo de Infamous Gaming ¿Y qué pasa acá? Está ganando la pelea El equipo de Infamous Gaming Que te quemas el combo Para solamente encargarte De Weaver Lo haces Pero no en la primera pasada Le terminas asegurando El Timelapse De todas maneras Cuidado con Husky Problemas para esta Crystal Maiden Boundless Strike Adiós Aprovechas Adiós Crystal Maiden Claro que sí Wukoskoban Comprometido El Boundless Strike Fren el TP de Genov Razor poco a poco Comienza a llegar También llega a manos En la parte superior Y Gana No muy buen papel Consulina La verdad A lo largo de este juego Y otro kill De mucha importancia A favor del equipo De Infamous Gaming Aunque jala la tensión Por tanto tiempo No tiene TP Aunque jala la tensión De varios héroes Del equipo de Infamous Por una considerable cantidad De tiempo Lo cual le permite A Forzum Presionar bot Y presionar me La tiró una abajo Ni la vas a tocar No, cuidado Llega Manditz Swarm utilizado Samiboy intenta escapar Rápidamente Llega también Michael Rolling Mulder Tremenda partida de Michael Cancelando el TP De Brax Adiós Brax Muere a mano Justamente De este Erospeed Cuando no tenían los combos Y si toman peleas De manera frontal Ya ciclarlas No es tan cómodo ¿No? Vamos a encontrar De fuera de lugar Ganar Cuidado Ahí el Storm Static Link Cuidado Ocean Ballest Strike Llega también Angel seteando Ralentizado Un par de golpes Más Seguimos el trato Nuevamente Razor Encargándose de la lina Y otra vez El equipo de Forzumers Quedando con un R menos Final aguantando Polvo de Michael Está en todas las peleas Michael Rolling Mulder Mirana Uy Ocean Intenta escapar Por ahora Mataron al Razor Mientras que el resto Del equipo está entretenido Con esta Mirana En la parte top Al final Tiene que morir A manos de Mandy Pero se muere Tu Razor también Y cuidado Que Ángel aprovecha Y también Imparable Este monito Que él con un Ballest Strike Puede cancelar Ahí los TP Ok Activa la BKB Uy ¿Cómo frenas esto? Lo vas a matar a la lina Nada que hacer Aquí también se va a morir La Crystal Medium Posiblemente Activo la BKB También lo que viene a ser El monito Bouncer kill para Ángel Aprovecha Es un double kill Para el monito Y ahora Brax Sales de acá Brax Otro golpe Brax Te retira entonces El amigo Brax Cuidado Hay visión Cuidado Sigue avanzando Mandy Cuidado El Premier Spring Sabemos que está farmeando De manera indiscriminada Tenemos al Kupacher O algo para cenar el TP Al parecer sí Se le termina quemado el TP Puede colocar el OVNI Termina siendo No hay unidades Para intentar reflejar el daño Pero se reparten Tres seres al final No es suficiente El gol Es esto La FIRI Con esto Sammy El Swift Flash Un golpe más Otro más Dale que tú puedes Para Mandy Y le cuesta un poco de vida A los seres Nada más En la parte inferior También podría haber pelea La Opos Le pertenece al equipo De Infamous Gaming Para que pueda reaparecer Vamos a ver Mariano avanza Hacia la parte de abajo Van los strike Otro golpe más Rolling Bull Por parte también Del amigo Michael Comienzan a golpear de nuevo Gotolike Para este monito Se está jugando a su partida También aquí El amigo Rolling Bull Forstaff Y Njofi Me dice Evitó ahí Y gracias a eso Se retira Mientras tanto Pacas de nuevo Activa la BKB Se encuentra con Gunnar Dice ¿Qué fue mami? Dice ¿Qué es lo que tú quieres papi? Te dicen a la Lina Que mal la eres Mano Al final Te tienes que ir de aquí Rolling Bull Deer Voluntar Strike Y se muere esta Lina Mientras tanto Tenemos ahí a Ángel Trabajando en la barraca De rango Que termina cayendo Sam intenta ver Si puede matar a alguien más Michael se retira Con The Rolling Bull Pero cuidado Que puede ser un feedback Lina a distancia Spamea Dragon's Day Cuidado Tejando Se lanza El Gash Anchores más El Omni Flash No es el Flip Flash Una más Solaza el Omni Flash Michael lo recibe de lleno Y es un kill Dos Pero la respuesta se mantiene Papita acaba de drenarle Todo el daño Aquí al Juggernaut No pega absolutamente nada El Free Team Phil De la que también es castiga De manera pesada Frenar en seco Pero no es el Strike Monkey quien aguanta Pero no es suficiente Weaver A ver quién agarramos Razor que ha rezagado Bueno aquí uno sobre extendió Sammy también termina cayendo Y Papita sigue peleando Un par de golpes Más que el Ojo de la Tormenta Se encarga de kill Mientras tanto Weaver acaba de llegar Un kill un poco tarde Con el bicho encima de Brax Un par de golpes Para sellar el Tato Forstuff A terreno bajo Cuidado está ahí los también Que esto es un T-Wax A favor del equipo De Infamous Gaming Retrocede Brax Tomando previamente Lo que viene a ser Esta runa Bounty Y cuidado que matas a Axel Cuidado sigue peleando aquí Axel ¿Quieres matar la flecha? No Uy Mandy no Mandy ¿Qué estás haciendo Mandy? Va a caer Michael Ahora no te creo Ravax utilizado No Imperius Ya conteste aquí No te creo Muere también No tiene Vyvan No tiene Vyvan No tiene Vyvan Qué típico Qué fue mano A partir de ahí Se repliegan Porque yo iba a decir Justo si es que acabas De ir con una razón Y iba a decir Oh qué bueno Que no la terminan forjando A pesar de haber comprometido recursos Porque ya Ya perdiste A una pelea probablemente Dijamos Lo pueda ganar Olimpoder en la parte superior Pensamos de ser de Barracas Aparece Leo Reparte daño con el suar Colocamos el Magnetize Clamapid Racer Cuidado responde No hay Ravax Cuidado 45 segundos Es bastante Todavía el Vyvan Se mira quedando Uy no ¿Qué está pasando? El desfile de ha muerto Vapida Tiene que comprarse Para intentar también Que pelear de nuevo Mira No Paca Un problema Se muere el mono No hay Vyvan El mono ayudaba mucho Manda saborar a la misma ilusión De la Weaver Bloqueas ahí el camino De ese rolling boulder Encuentras a Michael Se muere No Dios No ¿Qué pasó aquí? Y Roshan sale Depende mucho más De resultados externos Tienes que al menos Ganar esta partida La verdad Pero bueno Tienes que la parte inferior Termina cayendo Y la que termina entrando El Robert A continuación Y eso es todo Monkey King Le vuelve a hacer La misma jugada Se compra Sofactor Spirit también Termina cayendo Mina responde agresivo Cuidado Responde también Con el Black Fury Monkey King Está en terreno elevado El C de Baragas Que después de la línea Mientras tanto El Bache Entra encima de Leo Forzando el Timelapse De manera muy prematura La verdad Por si acaso Viri Vieder Razor Plasma Fee También Tienes que el 3 de daño Robas Ah no Lo acaba de No sé qué decir Frag la acaba de fallar Casi una pasotada Pero bueno Vamos con el Monkey King Asling Hell Viene Fichado en Becabellus Zétero Termina desabilitando Papita viene con el Plano Fee Termina ralentizando Conner En la boca De nuevo Va a terminar cayendo Regenera con el queso Sammy avanza Coloca el Swifla Se reparte el daño No tiene mucho más Que el Black Fury Mientras tanto El Ojo de la Torrenta Se encarga de Braxel Y el C de lo termina Seteando Para atrás de alguna Blain La escuaga Ray Chavi Seteando el daño Vamos a ir encima de Mandy Que termina forzando El Charles Mientras tanto El rango de ataque De la línea Casi arrancándole la cabeza A la enchante Es el siguiente La lista Va a ser el Razor Pierde 3 El equipo de Infamous Gaming 1 Ya regresó a la vida Segundos Ni tu Bungie King Ni tu Razor Sigue la pelea Mandy Cuidado Frostbite Mandy Lachi Tu Brasil No Esto es GG Ya estamos 15K Diferencia Valor neto Infamous Pierde la partida Oh my god Oh my god El show de la vida Mis amigos Pero bien También por parte De Forzumers Un equipo Contra el cual No te puedes dar Es un lujo O sea Ahí es la diferencia Un equipo Contra un equipo Pues es top Chau Chau